Tengo un perrito que es muy bonito, muy obediente y muy cortés Me da la mano por las mañanas y me pregunta ¿Cómo está usted? Yo le respondo con mucho agrado, querido güero, yo estoy muy bien Porque mi amigo que está en el cielo, un nuevo día me deja ver Ay, 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 güero, deja de jugar, ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero güero, por favor, mañana hay que trabajar, los niños van a la escuela y solo quieres jugar A este perrito que quiero mucho yo le encargo, pórtate bien No ladres mucho a las visitas porque me vienen a conocer Dios hizo al mundo, hizo a los niños y a los perritos también creo Porque él quiere que disfrutemos de las grandezas que él nos dio Ay, 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 güero, deja de jugar, ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero güero, por favor, mañana hay que trabajar, los niños van a la escuela y solo quieres jugar Ay, 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 güero, deja de jugar, ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero güero, por favor, mañana hay que trabajar, los niños van a la escuela y solo quieres jugar Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero güero, por favor, mañana hay que trabajar, los niños van a la escuela y solo quieres jugar Bye, bye, alegría, себе, a la escuela y solo quieres jugar